Verna y sus teclados Que bonitas tradiciones y costumbres de mi pueblo Se alegran los corazones de olvidarlas yo no puedo Y a la vieja con el viejo van gritando por las calles Y el machito se divierte bailando toda la tarde Se acerca el carnaval y la chica hace probar Bailando con emoción vamos todos a gozar Se acerca el carnaval y la chica hace probar Bailando con emoción vamos todos a gozar ¡Ay, ay, ay! ¡Excelerico! Bailando con emoción Bailando con emoción Mueve rico sus caderas y se arrecha todo el día La gesta del macho mula ya se goza y se canta Y si te gusta la chica seguro que te ataranta La vieja bailando está Al macho quiere historiar Y el viejo con su moral A la gente quiere alburear La vieja bailando está Al macho quiere historiar Y el viejo con su moral A la gente quiere alburear Arre mula Verna y sus teclavos Música 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 ¡Ay, papacito! Música Música